Estíbali García nació en Cataluña, pero muy pequeña, se trasladó con sus padres a una aldea de Yeste, Las Lagunicas. Por eso ella se siente como si fuera de este municipio albaceteño. Llegó a la política hace ocho años como diputada de Medio Ambiente, Turismo y Ferias por el Partido Socialista en la Diputación Provincial de Albacete, cargo que dejó cuando cuatro años más tarde fue elegida alcaldesa de Yeste para dedicarse de manera continua a su localidad. El pasado 22 de mayo fue elegida por lo que ésta será para Estíbali García su segunda legislatura como alcaldesa de Yeste. Pues porque es vocacional, porque considero que la política es un instrumento de trabajo para trabajar por el desarrollo de nuestro municipio integral y tenía mucha ilusión en trabajar para mis vecinos, por mis vecinos y por el desarrollo de mi municipio. Y no hay nada más gratificante en estos momentos que ver cómo tu municipio se desarrolla, cómo va creciendo, cómo se van haciendo realidad los proyectos que tenías en mente. Y bueno, pues en principio es vocacional. Principalmente tenemos en marcha, que estamos ya terminando los trámites administrativos, un macroproyecto industrial en energías renovables, que es con la biomasa. Es un proyecto que engloba una fábrica de peles, engloba también un gran invernadero para investigación farmacéutica y luego también una planta de cogeneración de energía a raíz de los restos de poda. Por lo tanto, eso es una de las prioridades, pues supone en torno a 54 puestos de trabajo directos y casi 140 indirectos. Es algo prioritario absolutamente, pero aparte de eso, pues también debemos continuar con las comunicaciones, con los accesos a las aldeas, a las pedañas y sobre todo con la comunicación de la carretera de las Juntas, que es uno de los proyectos imprescindibles para llegar hasta la zona de Jaén, que es el único tramo que falta. Y también el polígono industrial, que lo tenemos ya prácticamente preparado para poder iniciar con un presupuesto a ver si se nos conceden las subvenciones y el incentivo turístico, el seguir trabajando a nivel turístico con nuestros municipios. De mi pueblo destacaría muchísimas cosas, sobre todo la bondad de la gente. Y este tiene una gente sabia, bondadosa, destaco la belleza del conjunto de mi municipio. Son 137 núcleos habitados urbanos esparcidos por toda la sierra, en más de 500, una hectárea. Y la verdad es que es un pueblo que enamora, es un pueblo bello. Pero aparte de eso, también es de destacar las fiestas patronales, la subida a San Bartolomé, que ya prácticamente todo el mundo la conoce, la subida al Santo, la procesión que se desarrolla a partir de la una de la madrugada a lo largo del cerro, con 200 hogueras y con fuegos artificiales. Pero también hemos conseguido algo muy importante, y es la recuperación de las tradiciones populares de Yeste, del saber tradicional, del saber popular, de la gastronomía. Se ha hecho una recuperación integral de todo lo que es la historia y las señas de identidad de nuestro municipio. Y eso se da a conocer por medio de la Feria de Tradiciones Populares, que se celebra el último fin de semana del mes de octubre.